La reapertura de lo que será la segunda y tercera fase de las fronteras beliseñas que permitiría la salida y entrada de beliseños hacia México y evidentemente Chetumal, así como a otros puntos del país, no tiene fecha aún por parte del gobierno beliseño, el cual desde el pasado 31 de mayo únicamente permite la entrada hacia su territorio de turistas con test negativo del COVID. En ese sentido, el ministro de Turismo de Belice, Anthony Mahler, refirió que el gobierno en dicho país busca que de manera gradual sus fronteras se vayan abriendo y por ello se diseñó un plan de tres fases, los cuales van ligados al proceso agresivo de vacunación que el Ministerio de Salud está realizando con sus con nacionales. Añadió que una vez que inicia la segunda fase de sus fronteras, los ciudadanos que salgan del país tendrán que estar ya vacunados o de lo contrario tendrán que someterse a los mismos protocolos que se están implementando en la primera fase para la llegada de turismo, es decir, que tendrían que pasar por los filtros sanitarios, además de contar con una prueba de COVID negativa para su ingreso. En este mismo sentido, Ramón Cervantes, ministro de Estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, detalló que la segunda fase de la apertura de las fronteras beliseñas implicaría que los beliseños que tengan familiares en México, es decir, en Chetumal, podrán salir de visita con todas las medidas sanitarias previstas, al igual que los ciudadanos que tienen relaciones de negocios del lado mexicano. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.